Qué linda está. Es hermosa. Mi vida, ¿podés venir un segundo? Mirá. Me puse la de Ecuador. Qué bueno. Ah, ¿me llamaste para eso? Sí, te quería mostrar la de Ecuador. No te lo había mostrado. Es la que me regalaron en Ecuador. No, es re linda, pero yo estaba haciendo cosas. ¿Vos me llamaste acá para mostrarme la camiseta de Ecuador? Qué mala leche. Me podría haber agarrado el partido de Argentina allá en Quito. Fíjate hace como cinco meses a Quito. Sí, sí, bueno. Sí, pero mirá que me agarraba allá. No, no te iba a agarrar. Veía la escaloneta allá en... No juegan en Quito, igual. Juegan en Guayaquil. Mejor, por la altura. Zafán. Vos sabés que a mí no me interesa todo esto, ¿no? Sos consciente de que no me interesa todo lo que me estás diciendo. ¿No te interesa la geografía? No. Quito tiene mucha altura. Guayaquil es al nivel del mar. Menos mal que juegan en Guayaquil. La altura de Quito es jodida, en serio. Sí. Te lo digo porque la viví yo. ¿Qué viviste? La altura de Quito. ¿Qué? Cuando estuve en Quito. Yo me apuné en Quito. ¿Cómo te apunaste en Quito? Yo no te conté, gorda, pero yo... No. Yo en Quito estuve hospitalizado. ¿Cómo hospitalizado? Me internaron en Quito a mí. ¿Me estás cagando? No. ¿Y cómo no me contás una cosa así? No te quise preocupar. Pero igual me tenés que contar. ¿Cómo me vas a contar? No, no te quería preocupar. Te vas acá con los chicos, vos. Está bien, pero igual. Llego a Quito y salgo a correr. ¿Por qué saliste a correr? Quería comprobar si lo de la altura era verdad o era mito. ¿Sos pelotudo? Obvio que es verdad. Ah, lo sabés ahora porque me apuné yo. Lo comprobé. No, no lo sé por qué te apunaste vos. Lo sé por qué lo dice todo el mundo. No se sabía. ¿Quién no sabía? Podía ser mito, ¿viste? No era mito. Todo el mundo habla de la altura, la altura de Quito, la altura de... Por eso, entonces es obvio que no es mito. Es obvio que es verdad. Pero nunca viste a nadie apunado. Porque los jugadores no... ¿Entendés lo que te digo? Obvio, porque están entrenados los jugadores. Vos sos un pobre idiota que saliste a correr sin estar entrenado. Obvio que te ibas a terminar en el hospital. Vos no te enojes conmigo. Y pero terminás hospitalizado porque sos un pelotudo. Bueno, no es mi culpa, la culpa es la altura. Sí, no, es culpa tuya. ¿Cómo es mi culpa? Es culpa tuya que salís a correr en una altura sin estar entrenado. ¿Qué tenés en la cabeza? Tenés dos hijos. Pero no es que me salías drogarme, gorda. Salí a correr. En altura. Pensé que era una exageración de los futbolistas. Pensé que era una exageración de pasarela, viste, la pelota no dobla. La altura es jodida. Es jodida, te mareás. Vivo que jodida y te mareás. Corrí una cuadra y... ¡Pap! No me lo cuentes más porque me dan ganas de pegarte. Y ahí es cuando yo dimensiono lo que es Messi. ¿Qué tiene que ver Messi? ¿Cómo que tiene que ver Messi? ¿Qué tiene que ver Messi? ¿Por qué lo traes a Messi? Tiene muchísimo que ver Messi. Porque hizo tres goles en Quito, Messi. Y nos metió en el Mundial. Vos disfrutaste el Mundial pasado porque Messi hizo tres goles en la altura de Quito. Donde yo no puedo ni correr una cuadra. Porque vos no estás entrenado. Messi es Messi. Es el mejor del puto mundo. Sí, sí. Así te quiero escuchar.